Amigos buenas tardes estamos aquí una vez más para comenzar nuestro show legal de migración lamentablemente el día de hoy estamos con un poquito de problemas del programa en vivo pero lo estamos grabando pues porque tenemos muchas preguntas de nuestros lectores que nos han hecho llegar pues a través de nuestras plataformas digitales y de nuestro canal de youtube. Odado buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y como se sabe a veces esas cosas pasan con la tecnología y aquí todavía ya estamos para contestar las preguntas y vamos a postearlos en facebook después para que ya la gente tiene todas sus respuestas. Me llamo Douglas D, soy un abogado de inmigración y como siempre estoy aquí para contestar sus preguntas, sus dudas sobre la ley de inmigración. Siempre como ustedes saben hay muchos cambios en la ley de inmigración en este momento y por eso aquí estamos para contestar ya sus preguntas. Bueno y gracias como siempre agradezco el progreso hispano y la revisión por dar esta oportunidad y por brindar este servicio tan importante a la comunidad. Aquí estamos. Gracias abogado y si en el transcurso de este tiempo usted tiene alguna pregunta que quiera hacer lamentablemente como no está todavía el programa en vivo usted puede colocar su pregunta todavía en el post que está en el Pinto Talk en la parte de arriba de nuestra plataforma de facebook. Así que conéctese con nosotros y ponga sus preguntas allí. Vamos a contestar la primera pregunta de Nelson Lacayo que dice lo siguiente. Un amigo fue a Nicaragua y estuvo solamente un mes. Cuando regresó no lo dejaron entrar en Miami y lo devolvieron a Nicaragua. Él dice que no sabe por qué lo regresaron y que no tiene ningún antecedente penal. Él es residente permanente. ¿Qué puede hacer él? Bueno gracias Nelson por esta pregunta y eso sinceramente es algo un poco raro. No sé por qué la inmigración regresó él a Nicaragua. Eso es algo normalmente si alguien es residente permanente de los Estados Unidos puede quedar fuera del país para bueno hace como seis meses y la inmigración dice que si alguien queda más de seis meses fuera del país que ha abandonado su residencia y la inmigración puede intentar quitar o terminar su residencia pero en esta situación para el amigo de Nelson sólo ya pasó un mes fuera del país. No sé exactamente por qué la inmigración negó su entrada pero eso es algo me imagino que tiene un caso un poco más complicado que está diciendo. A veces lo que pasa es que un bueno yo vi recientemente un caso un amigo dijo bueno alguien dijo a su esposa no sé por qué no me dejó entrar y él tenía ya algo en su record no criminal pero algo en su historia que no fue algo bueno y por eso ya la inmigración negó su entrada nunca había dicho nada a su esposa y eso es algo no sé si su amigo no está diciendo todo no pero de todos modos para su amigo si la inmigración ya terminó su residencia eso es algo bueno grave algo que es muy importante que hable con un abogado de inmigración para asesorar si fue correcto y fue justo que la inmigración terminó su residencia. Si nos quiere llamar usted puede llamarnos al 704-940-9128 el 704-940-9128 y aunque su amigo tuvo que regresar para Nicaragua nosotros ya tenemos la capacidad de hablar con gente por whatsapp o skype o facetime vídeo cualquier plataforma que funciona para él podemos hablar hacer una llamada por teléfono para ver exactamente por qué esto pasó pero eso es algo sinceramente es algo bien raro y yo he escuchado de varios casos en que la inmigración ha negado la entrada de alguien en los Estados Unidos que es presidente pero normalmente hay otra razón de bueno que no sabemos en ese momento de la pregunta. ¿Pero se puede hacer algo? ¿Se podría hacer algo? Depende. Depende del caso y posiblemente no sé si la inmigración terminó su residencia porque normalmente cuando alguien es presente permanente y está entrando ya por la frontera o por el aeropuerto como dentro de Miami o algo así para que la inmigración devuelve esta persona a otro país normalmente ellos tienen que firmar un papel que termine su residencia normalmente ellos tienen que firmar un papel que dice bueno yo estoy de acuerdo de terminar mi residencia no sé si o no esto pasó pero tengo muchas otras preguntas para su amigo para saber todo la verdad y saber todo de qué es lo que pasó pero eso es algo ya pero para contestar su pregunta de si eso es algo que la inmigración se puede hacer la única razón de por qué yo veo que la inmigración puede negar la entrada bueno otro algo más también importante es que normalmente cuando alguien es presente permanente está y está entrando al país regresando a los Estados Unidos y un derecho de si la inmigración quiere terminar su residencia tiene el derecho a una audiencia frente a un juez de inmigración para escuchar su caso y todavía la inmigración tiene el derecho para arrestar a esta persona y detenerlo si piensa que es deportable pero en esa situación si su amigo ya es presente él tiene el derecho y no ha terminado su residencia tiene derecho a una audiencia frente a un juez de inmigración entonces posiblemente vale la pena regresar al país y pedir una audiencia frente a un juez de inmigración yo no sé pero no sé por favor dile a su amigo que él llama a nosotros o llama a otro abogado de inmigración que tiene experiencia en esas cosas para que pueda luchar para su amigo para que bueno pueda regresar a los Estados Unidos lo siento que esto pasó a él me imagino que siempre cuando esto pasa es una experiencia bien traumática para una persona porque pues según dice Nelson que él no tiene ningún antecedente penal no sé no sé por qué y eso es porque también siempre digo a clientes cuando regresan a los Estados Unidos si son residentes o sólo tienen un aviso o si son ciudadanos tienen que tener confianza en su caso porque lo que puedes hacer es que la gente en las urbanas hay buena gente que trabaja para esta agencia pero hay gente también que hacen trampas y trampas gracias trampas no trampas trampas hay gente que hacen trampas y ya bueno puede afectar a su caso para el resto de su vida y por eso es muy importante que cuando están regresando al país ya sabe cuáles son sus derechos cuál es el estatus que tiene y por qué ya tiene el derecho de venir a los Estados Unidos por qué debe venir a los Estados Unidos bueno, siendo residente gracias abogado Laurita Loera pregunta lo siguiente quiero saber qué me recomienda yo entré a este país con visa de turista y qué es más rápido una visa U o una petición de mi hijo que cumple 21 años el año que viene yo fui víctima de violencia doméstica aquí en USA los policías fueron a mi departamento y me tomaron fotos eso hace como dos semanas tengo todos los papeles de eso él fue detenido y quiero una orden de restricción por si regresa bueno, gracias Laurita por su pregunta y primero lo siento por lo que pasó de la violencia doméstica eso es algo horrible y desinformalmente ya eso es algo que ha pasado a muchas personas, muchas mujeres y lo siento por el incidente de violencia doméstica pero eso es una buena pregunta de qué sería la ruta más rápida para ella la visa U o aplicar para la residencia por ruta de su hijo que va a cumplir 21 años y es ciudadano el año que viene para explicar un poco de las dos opciones primero es la opción de la residencia si alguien es ciudadano de los Estados Unidos y tiene 21 años puede hacer una petición para sus padres y en esta situación para Laurita ella entra al país con la visa turista asumiendo que ella califica para la residencia que ella no tiene historia criminal o no ayuda a nadie para entrar al país sin papeles o bueno, varias otras preguntas pero asumiendo que es elegible para la residencia ella puede aplicar para la residencia en cuanto su hijo ya cumple los 21 años aquí en Charlotte para el proceso desde cuando empieza hasta cuando tiene la tarjeta y la residencia en la mano estamos viendo un tiempo de, bueno, como 6-8 meses es posible un poco más para recibir la residencia entonces cuando su hijo cumple 21 años el año que viene eso sería ya buena posibilidad para ella otra vez hay que hablar con un abogado de inmigración para asegurar que es elegible para la residencia antes de aplicar pero otra opción para ella también sería lo de la visa U la visa U es un beneficio para gente que son víctimas de crímenes hay una lista de crímenes que califiquen es casi 40 crímenes yo creo es una lista larga pero son por ejemplo secuestro, violencia doméstica, asesino, violación, extorsión hay una lista de larga de crímenes que pueden calificar y si alguien es víctima de un crimen ayuda a la policía o un fiscal o otro oficial en la investigación del crimen y ha sufrido a causa de lo que pasó puede aplicar para la visa U lo bueno de la visa U es que para mucha gente que ya bueno por ejemplo entraron sin papeles o tienen orden de aportación pasado o ha sido o tienen un récord criminal a veces ya todavía puede aplicar puede calificar para la visa U en esta situación Laurita yo creo que es probable que es mejor que aplique para la residencia espero para aplicar para la residencia por uso de su hijo la razón es porque para obtener la visa U ahora es un proceso bien largo hay muchas aplicaciones para la visa U que están pendiente y la inmigración solo puede aprobar como 10 mil aplicaciones para la visa U cada año y ahora yo creo que hay tengo que revisar el número porque he dicho esto de 10 semanas tengo que checar el número pero ahora hay más de 70 mil aplicaciones para la visa U que están pendientes con la inmigración y si la inmigración ya aprueba 10 mil cada año estamos hablando de una espera de 7 años para recibir la visa U entonces bueno otra vez depende de su caso y sus circunstancias de si o no vale la pena aplicar para la visa U y donde vive hay muchos factores para su caso aquí en Charlotte yo le voy a decir mejor no gastar su dinero mejor no aplicar para la visa U simplemente hay que esperar para la residencia por uso de su hijo pero si piensa que siempre al otro lado digo a clientes hay que aprovechar de sus derechos para que no los pierda y lo que no quiero ver es que usted asume que va a recibir la residencia por uso de su hijo y por cualquier razón hay un cambio en la ley o algo así mejor que hable con un buen abogado que vive cerca de usted creo que dijo que vive en California no puede hablar con nosotros también pero mejor hablar con un abogado para asesorar las posibilidades para usted y lo bueno de la visa U es si por cualquier razón usted necesita un perdón por algo en su historia por ejemplo fue arrestado por posesión de marihuana o si tiene algún récord criminal o si tiene un orden de deportación entonces posiblemente ya la visa U sería una opción mejor para usted entonces antes de tomar cualquier ruta antes de tomar una decisión en su caso mejor hable con un abogado para asegurar cuál es la ruta mejor para usted buena suerte con su caso ahorita lo siento otra vez por lo que pasó y espero que ya una de estas dos ya dos opciones salen para usted hola quisiera preguntarle algo usted cree que hay alrededor de 70 mil solicitantes de visa actualmente de visa U correcto pero solo el gobierno da 10 mil eso que significa que hay más crímenes o que la gente conoce más ahora sobre el caso de las probabilidades de poderse regularizar de tener un estatus a través de la visa U eso es una buena pregunta una muy buena pregunta y yo tengo que ver las estadísticas porque por ejemplo como se sabe aquí en Charlotte tenemos pero el año pasado por ejemplo cuántas petición piensa usted que había ahorita me dice que hay como 70 mil porque cada año son diferentes peticiones que se hacen no? correcto no o son las mismas que son las mismas que siguen pendiente en la fila ay 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 sí y no es que hay más crímenes no es como por ejemplo para la visa H1B es algo diferente claro hay una lotería cada año y por ejemplo este año hicieron 190 mil peticiones para solo 85 mil visas y el gobierno hizo una lotería para la visa H1B que es una visa de trabajo para profesionales este año esto es algo diferente de la visa H1B no hay lotería simplemente cuando lo manda tiene su vale toda, vale toda tiene que esperar sí y no creo que bueno aunque aquí en Charlotte hay más asesinos que en años pasados han sido más asesinos en Charlotte o en otras ciudades no creo que está debido a más crímenes más crímenes creo que es que más gente ya sabe de la visa H1B exacto la visa H1B empezó hace yo creo que hace como 10 años algo así y en el pasado mucha gente no sabía y yo hablo con gente yo hablé con alguien esta semana que me dijo bueno yo fui víctima de un crimen en dos mil días yo no sabía nada de la visa H1B y por eso yo no llamé a la policía porque mucha gente ya no llamaron a la policía en esta fecha por temor porque tienen miedo de que la policía van a pedir usted tiene papeles y si no tiene papeles van a deportar a esa persona y eso es algo lo bueno que ha salido de la visa H1B es que mucha gente que no tiene papeles ahora están dispuestos a llamar a la policía para ayudar para beneficiarse con la visa H1B sí pero también para beneficiarse a la comunidad porque hay que arrestar la gente que están cometiendo los crímenes pero eso es una buena pregunta pero sí, es fundamentalmente para este cliente él me dijo bueno yo fui víctima de otras personas la semana pasada yo hablé con ellos ellos fueron víctimas de crímenes en 2009 aquí en Charlotte aquí en Charlotte y ellos me dijeron igual no sabía de la visa H1B ellos llamaron a la policía pero la policía de Charlotte han dicho para que ahora para muchos crímenes no van a firmar una certificación si el crimen pasó fuera de los últimos cinco años entonces ellos ya esperaron ahora casi diez años ya no podrían beneficiarse no pueden beneficiarse ahora cada jurisdicción tiene sus propias reglas aquí en Charlotte la policía es cinco años máximo hacia atrás si no, no puede correcto aparte de crímenes muy graves por ejemplo asesino, abuso sexual, asunto con arma, con intento de matar hay ya una lista de crímenes que puede ver en su sitio de internet que pueden calificar todavía fuera de los cinco años entonces por ejemplo si fue víctima de un crimen grave hace 20 años posiblemente todavía la policía estarán dispuestos para firmar yo tengo un cliente que puede intentar matar a él hace 16 años y ya conseguimos la certificación para él aquí en Charlotte porque eso aunque pasó fuera de los últimos cinco años fue un crimen ya muy grave gracias abogado vamos a contestar algunas preguntas que nos hicieron llegar nuestros suscriptores de nuestro canal de YouTube gracias a todos y cada uno de ustedes amigos por haberse suscrito por colocar sus preguntas también a través de esta plataforma digital uno de los videos bueno en algunos videos hemos hablado sobre la visa 1 pero hay un video en especial que ha causado bastante view hay 4700 personas que han visto ese video en uno de los videos y ahí han colocado algunas preguntas alguien que tiene un canal que se llama Diversión en Familia el canal pregunta lo siguiente yo estoy esperando la visa U en México mi pregunta es si puedo pedir un advance parole para entrar a Estados Unidos cuando me pongan en lista de espera y esperar en USA la visa cuando haya una disponible bueno eso es una muy buena pregunta y algo de que nosotros todavía estamos esperando para los detalles de este programa en el pasado han hablado de agregar este programa a la visa U y para que la gente, mucha gente ya preguntan si estoy fuera del país si todavía puedo calificar para la visa U si yo fui víctima de un crimen aquí en los Estados Unidos y la respuesta es que sí todavía puedo seguir en proceso para la visa U hay que notificar al centro de servicio de Vermont donde procesan todos los visa U van a notificar a ellos para cambiar el caso de procesar aquí en el país a procesar allá en el consulado en la embajada una embajada fuera del país pero todavía no hay un programa que permite que la gente que están en la lista de esperar o la lista de espera lo siento para que ellos puedan regresar al país con un parole depende del caso y las circunstancias me imagino con el título de residencia en familia que ellos ya tienen hijos o que son ciudadanos o esposa que es ciudadana no sé unos familiares aquí en los Estados Unidos depende de las circunstancias del caso posiblemente vale la pena de aplicar para un parole porque eso sería otra opción también es que puede intentar aplicar para lo que se llama parole humanitariana humanitarian parole y eso es un beneficio para la gente que tienen una razón específica urgente de por qué necesitan venir al país por ejemplo yo tengo un cliente que su hija nació acá pero ella había salido del país pero su hija ya necesitaba una cirugía de cerebro que es bueno una cirugía de cerebro muy especializada y para ese cliente aplicamos para un parole humanitariano para que ella pudiera regresar al país con su hija que es ciudadana para aplicar o para esa cirugía entonces eso es algo si usted ya está aprobado o si la inmigración le pone en la lista de espera vale la pena hablar con un buen abogado para ver si o no usted puede solicitar un parole para regresar a los Estados Unidos y esperar hasta cuando la inmigración le da la visión eso es una buena pregunta y buena suerte con su caso gracias abogado otro suscriptor del canal también aquí en este video colocó la siguiente pregunta José Pina dice lo siguiente mi hija perdió su residencia porque se regresó a Perú a casarse y se quedó y tiene tres hijas cómo puede recuperar su residencia? bueno gracias José eso es una buena pregunta y es algo bueno difícil para ver cuando la gente por cualquier razón tiene un estatus legal aquí en los Estados Unidos tiene una residencia dicen que quiere regresar para otro o salir de los Estados Unidos y ir a otro país si queda más de seis meses fuera de los Estados Unidos ya puede perder su residencia y desformadamente muchas veces no hay una ruta rápida para regresar a los Estados Unidos esto incluso pasó yo tengo una tía de Japón y ella regresó para Japón pasó más de seis meses fuera del país y ya perdió su residencia no es sólo bueno clientes ya para mí es familia a quienes ha pasado también pero en esta situación José depende para su hija o lo siento no su hija pero su hija si es la hija no sé José si usted tiene un estatus legal pero si usted ya es ciudadano de los Estados Unidos estamos asumiendo claro que su hija tiene más de 21 años porque ya tiene tres hijas usted puede meter una solicitud una petición para su hija si usted es residente no se puede hacer una petición para su hija porque ella está casada pero si usted es ciudadano de los Estados Unidos José o la mamá de ella es ciudadano de los Estados Unidos puede meter otra petición para su hija y desformalmente la espera ya es larga para que regrese al país estamos mirando a la lista hoy día y para las peticiones para hijos que están casados que tienen más de 21 años que tienen ya papás que son ciudadanos de los Estados Unidos en esta situación desformalmente la espera para para recibir la residencia bajo una petición familiar es como 15 años más o menos la administración ahora está procesando peticiones de 2004 entonces bueno mejor mandar una petición lo más pronto posible la petición I-130 de la administración los honorarios del gobierno son 535 desformalmente no es barata la petición pero es una petición que vale la pena mandar para que su hija ya pueda regresar a los Estados Unidos lo bueno es que si usted mandó una petición para su hija entonces sus tres hijas van ya incluidas en la petición entonces sus tres nietas en esta situación las tres van incluidas en la petición de su hija si las tres nietas tienen menos de 21 años pero claro todo esto es asumiendo que usted José ya es ciudadano de los Estados Unidos o sea antes de tomar cualquier paso antes de tomar hacer cualquier cosa para el caso de su hija vale la pena hablar con un abogado de inmigración para ver si hay otra ruta más rápida no sé bueno no sé suficiente del caso de su hija pero si usted quiere llamarnos aquí en la oficina es 704-940-9128 es 704-940-9128 y usted puede llamarnos para dar una consulta para ver cuál es la ruta más rápida para su hija para regresar a los Estados Unidos buena suerte señor José gracias abogado vamos a contestar otra pregunta de una persona también a través de nuestro canal de Noemí Mejía que pregunta lo siguiente cómo hacer la petición de un hijastro cuánto tiempo toma todo el proceso desde el momento que se mete la forma ahí 130 bueno gracias Noemí eso es una buena pregunta y muchas veces la gente bueno están mal informados y asumen que no se puede hacer una petición para un hijastro lo bueno y las buenas noticias es que ya se puede algo muy importante es que tienen que casarse los papás antes de que el hijastro cumple los 191 18 años perdón pero eso se ha podido desde hace muchos años atrás sí hace muchos años atrás sí y por ejemplo si alguien se casa con un civil en los Estados Unidos y tiene una hija que tiene menos de 18 años entonces puede hacer ya una petición para este hijo o hijo que tiene bueno menos de 18 años cuando se casa si este hijastro está fuera del país y tiene menos de 21 años entonces para venir al país el proceso yo digo que es rápido porque cualquier cosa en la ingresión que dura menos de un año es algo rápido pero para que el hijastro viene al país es un proceso de como tres pasos primero hay que hacer la petición I-130 para el hijastro desafortunadamente este proceso está un poco atrasado en este momento estamos viendo un tiempo de como 6 a 8 meses para la aprobación de la I-130 a veces 10 meses el segundo paso es que debe aplicar para la visa inmigrante con el centro de divisa nacional para esto estamos viendo otro como 3 o 4 meses y después va a tener si nunca ha venido a los Estados Unidos no necesita ningún perdón va a ir a la entrevista en la embajada en su país para México es Ciudad Juárez para el Salvador están en San Salvador para Ecuador están en Guayaquil el consulado pero bueno cada país ya tiene una embajada diferente donde van a procesar las aplicaciones para la residencia eso sería el tercer paso para todo este proceso estamos hablando de como un año un año y medio depende de varios factores de que país como rápido procesa la petición si la inmigración puede procesar todo la petición y todo sin pedir más pruebas varios factores pero bueno el proceso dura más o menos un año hasta un año y medio si el hijo ya el hijastro está aquí en el país y entró al país ya legal con visa turista o algo así entonces puede aplicar para la residencia aquí para recibir la residencia sería algo mucho más rápido como 6 o 8 meses y puede meter la solicitud de la I-130 junto con la aplicación para la residencia pero es algo que antes de tomar cualquier antes de empezar el caso del hijastro vale la pena hablar con un abogado para asegurar que el hijastro ya es elegible y para saber cómo va a ir el proceso buena suerte con este caso gracias abogado Juan Francisco Ruiz pregunta lo siguiente tengo casi 30 años en este país entré brincando la frontera mi hija ya tiene 20 años y mi hijo 18 ambos ciudadanos ¿existe algún camino para legalizarme? bueno gracias señor Juan por esta pregunta y eso es una pregunta que yo recibo con frecuencia una de las razones porque la última amnestía fue en las ochentas y por eso tenemos ahora gente que ya ha entrado a un país sin papeles pero no ha sido una amnestía tan larga como habíamos en las ochentas y ahora ha pasado más de 20 años y tenemos mucha gente que tiene hijos que son ciudadanos que nacieron acá pero los papás a veces entraron al país ya indocumentados en papeles brincando a la frontera en este caso la primera vez que yo he escuchado yo también esta forma de decirlo creo que solo en las películas que se ve que a veces los carros brincan interesante interesante pero he escuchado muchas formas de decirlo pero creo que eso es la primera vez brincando pero bueno en general y Juan en general si alguien entra al país sin papeles no es elegible para aplicar para una residencia aquí dentro del país pero hay varias excepciones y vale la pena hablar con un abogado para ver si usted puede calificar para una excepción por ejemplo hay la 245 y si alguien hizo una petición para usted para la residencia una petición por ruta de trabajo o por ruta de la familia antes del 30 de abril de 2001 entonces posiblemente usted puede calificar bajo la 245 y otra posibilidad si su hija o su hijo están pensando en entrar a las fuerzas armadas de los Estados Unidos ellos pueden aplicar para un parole para usted y si usted recibe el parole entonces después puede aplicar para la residencia otra posibilidad sería tengo que pensar en que sería otra posibilidad cuando cumplan 21 años pero el problema de esto es que él es militar pero tendría que salir del país o que? correcto si lo pueden pedir no es cierto? si 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 y eso es algo muy significante es que si y no hay perdón para bajo la ley de 10 años para hijo a padre y eso siempre no hay perdón para hijo a padre pero si hay otras rutas correcto entonces una ruta sería la 245 y otra ruta sería el parole otra ruta y alguna otra posibilidad y vale la pena hablar con un abogado sobre esto es si bajo la ley desforzadamente no hay perdón para hijo a padre y por ejemplo si entrar al país sin papeles la única opción para arreglar papeles es salir del país el problema es que si alguien está aquí para más de un año indocumentado más de un año sin papeles como ha estado señor Juan el problema es que el momento en que sale del país va a tener un castigo de 10 años y no hay perdón de hijo a padre pero si si Juan tiene padres que tienen papeles por ejemplo si su papá o su mamá es presente permanente o ciudadano de los Estados Unidos entonces posiblemente usted puede calificar para un perdón por ruta de ellos y una petición por ruta de sus hijos sus hijos y su hija ya cuando cumple los 21 años esto es una buena pregunta señor Juan y cada caso siempre yo digo de clientes cada caso es distinto vale la pena hablar con un abogado para ver si usted puede calificar para la residencia muchas veces también la gente me pregunta en la ley de 10 años pero aunque lleve muchos años aquí en el país solo puede calificar para la ley de 10 años lo que se llama cancelación de deportación si tiene próximos minutos de deportación y eso es algo claro no quiere luchar esto mejor que hable con un abogado para ver si hay otras posibilidades